Música Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 50 por 50. Hoy vamos a trabajar el pudding. Vamos a usar nuestra pintura del pudding, lo que es pintura de pared o acrílica, más cola blanca, más agua. Hoy voy a poner de base un color azul oscuro, de esta forma. Quiero lograr aquí un círculo que sea un círculo emergente. Ok, entonces echo un poco de este color azul oscuro y después lo abro solo un poquito, solo muy poco, así, para tener este círculo. Perfecto. Este color un poco más oscuro. Voy a echar ahora menos oscuro. Ok, este es azul, no sé, se dice bleu roi. Ok, entonces, y ahora el azul más claro. Un azul bebé. Ok, y alrededor, echo una línea así, de esta forma, en el centro y alrededor. Ahora, mi gente, tenemos esto ya, la gama de azules. Ahora, encima del azul claro, voy a echar el color rosa. Este se ve un poco rojo, pero es color rosa, mi gente. Ok, y ahora, ¿qué voy a hacer? Con el secador voy a abrirlo y llevar el color rosa encima aquellos colores que tengo abajo. Lo abro poco a poco y ahora voy a poner más potencia para abrirlo del todo, de esta forma. Míralo. Hasta ahora todo sencillo. Vamos a trabajar hoy una obra muy bonita con estos tonos, estos colores, que yo no suelo trabajar con estos colores. Entonces, hoy me apeteció ofrecer otra gama de colores. Perfecto. Lo abrí con el secador. No hace falta abrirlo del todo. Lo que me queda ahí, que no llegó la pintura, pues pongo el color, la pintura color blanco. Como estáis viendo, llevándolo ahí a rellenar. Perfecto. Esto es. Un trabajo sencillo. Puede aplicar. Cualquiera sabe pintar o no. Ahora, mira, con el plato giratorio, giro para que se abre más la pintura. Míralo. Queda ahí una esquina. Pues vuelvo. Ábrilo poco a poco, así, de esta forma, tan tranquila, con la ayuda del plato giratorio. Perfecto. Perfecto. Míralo. Se abrieron bien los colores ahí encima. Perfecto. Ahora, lo que vamos a necesitar, mi gente, mira, voy a rellenar primero los bordes que quedan allí, con la pintura que cayó ahí encima de la mesa. Ahora vamos a usar el aceite lubricante WVD.40. Ok. Sin silicona. Vuelvo a decirlo siempre. La silicona es agresiva y deja agujeros en el lienzo. Ok. Solo este aceite lubricante normal, hecho, va a provocar el efecto célula. Tenemos aquí, mira, se ven los colores de abajo, azul oscuro, azul claro, lo que pusimos ahí debajo. Ok. Y aquí no hace falta echar mucho aceite. Yo, mira, con el primero que eché en el dedo, pues, voy salpicando ahí, poco a poco, sin echar tanto aceite, porque veo que la gente echa demasiado aceite y no hace falta. Ok. Una vez tenemos esto, lo dejamos cinco minutos, cinco minutos o hasta diez minutos, queda perfecto para trabajar con las cadenas. Eso siempre lo digo. Déjalo cinco, siete, ocho minutos tranquilamente para poder trabajar la cadena y que salga el efecto bien. Bien, míralo. Vamos a usar solo el color blanco, porque ya el lienzo ya tiene colores debajo. Fijaos. Ahora se van a notar los colores azules y el rosa que tenemos aquí. Entonces, solo con el blanco vamos a hacer esto. Y vamos a sacar también, míralo, un blanco, pero que tenga ahí debajo tonos y colores. De esta forma tan sencilla. Mira, esto ya lo enseñé, cómo se trabaja con la cadena. Y encima, como aquí tenemos efectos perfectos en la célula, entonces va a quedar genial. Ok. Repaso nada más con el color blanco. Lo llevo en la cadena. Y repaso. Hago estos movimientos para sacar este efecto y esta textura tan bonita. Fijaos, por favor, cómo se ve ahí la profundidad. Ahí debajo, cómo se ven los tonos. Y eso siempre lo digo, hay que dejar, preparas tu obra y déjala 5, 7, 8 minutos para que descanse. Porque si pones directamente, porque hay gente que me pregunta, ¿para qué hay este tiempo? 8 minutos, 9 minutos te permite que se reposa la pintura encima del lienzo y si haces la cadena directamente, entonces va a arrastrar mucha pintura. Ok. En este caso, no. Y además, cuando se seca la obra, en este caso no va a quedar la marca de la cadena. Y estropea la vista, sobre todo cuando lo barnizamos. Así va a quedar intacto, mi gente. Ok. Eso es lo bueno de dejar un poco de tiempo para que repose la pintura y lo usamos en la cadena. Míralo, por favor, cómo queda. Pinceladas aquí con la cadena y queda algo maravilloso. Un abstracto espectacular. Y fijáis aquí el blanco, cómo lleva debajo los tonos de rosa, los tonos de azules. Y eso le da más vida, más movimiento a nuestro trabajo. Míralo, por favor. Qué cosa más bonita. Es lo que dije. Las texturas, los tonos que quedan ahí debajo, quedan espectaculares. Y además, con este rosa sobre el azul, queda algo maravilloso. Esas células tan bonitas. Míralo, por favor. Mira cómo queda. Aquí se ve todo lo que usamos de color blanco, coloros azules, lo que había debajo. A rosa lo rompimos con el aceite lubricante. Y nos dio esa cosa tan bonita, este abstracto tan chulo, que lleva mucho movimiento, si os fijáis. Y el blanco quedó espectacular aquí. Ojalá que os guste, mi gente. Es algo maravilloso. Ya hemos presentado muchos tutoriales, trabajando la cadena con estos efectos. Pero con estos tonos, jamás yo trabajé con estos tonos así. Pues mira, otra cosa, diferente. Y la verdad, el conjunto es algo maravilloso. Bueno, mi gente, quedamos hoy con esta belleza. Y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.